Atención. Dos personas contaban ya con orden de captura por diferentes hechos. El primero que vamos a mencionar, por ejemplo, es Oscar Alfredo Ojeda Cañete, de 50 años. El mismo cuenta con orden de detención y también derivación inmediata a la penitenciaría de Tacumbú por casos de abuso sexual a personas indefensas, según el informe policial. El mismo debió haber ido ya a la penitenciaría hace tres años, pero recién hoy se dio la detención o anoche se dio la detención, digo bien, tras este operativo. La otra persona en cuestión, Clementino Díaz Ojeda, de 58 años, de Ciudad del Este, cuenta con tres órdenes de captura por casos distintos de estafa. El mismo es de Ciudad del Este. Imagínense, de Ciudad del Este se trasladó hasta San Lorenzo, rumbo al estadio Cerro Porteño. Y en medio de este operativo es donde se dio la detención. Los mismos ya quedaron a disposición del Ministerio Público y también ya, recordemos, en el caso de Oscar Alfredo Ojeda, también ya la derivación directa hasta la penitenciaría de Tacumbú. ¿Qué pasó con las otras diez personas? Bueno, no tenían documentos, tampoco tenían entradas para el encuentro entre Cerro Porteño y Palmeiras y quedaron detenidas por seis horas según es la disponibilidad o la disposición con la que cuentan los efectivos policiales. Al final, luego del encuentro del partido, fueron liberados por no existir causal alguna que obligue la retención o algún otro proceso. Al respecto, nuevamente, el jefe de la Comisaría Central número uno de San Lorenzo. Se llegó a detener a dos personas con orden de captura. Uno de 50 años aproximadamente por la causa de cohesión sexual en niños y el otro por el caso de estafas. Se hizo el procedimiento correspondiente, se informó a los juzgados correspondientes, como así también a las personas de moral, agentes fiscales de turno de esta ciudad. Nosotros consultamos los antecesos a través del número de suelo de identidad. Una vez consultado, el sistema salta los problemas judiciales que tiene una determinada persona. ¿Hace cuánto tiempo estaba con orden de captura este jefe? Y a partir de hace dos años aproximadamente estaba con orden de captura. Él ya tiene ya, por medida judicial, ya tiene ya una remisión directa a la penitenciaría. ¿El otro detenido estafa? ¿Ese es el que podemos comentar aparte? Ese es de la ciudad, o sea, de Ciudad del Este el caso en Cibra. La orden de captura de oficio allá de esa ciudad el juez correspondiente. ¿Y ahora ya los dos directos a la penitenciaría? No, no. Uno, el caso del abuso sexual, sí ya tiene ya una orden de remisión directa ya para Atacumbú.